Música Listen to me Cuando yo juego normal, juego con una... Una, un subfusil Cuando me pongo serio, un reflejo de salto Y si se pone raro, raro, me pongo aviato Y si se pone super raro, me banean Jajajaja Sabia que este se arre Esta por las casas de la izquierda Cuidado que ahora, que por ahi creo que hay cambio O tu Lo17 Lo17 Lo23 No, está... Lo bajé, pero no he murido, no he murido, no he murido, no he murido. Baje otro. Mareal, que va a bajar el chilo. No hay que un saber otro ator. No salto, escucho un video. No salto, escucho un video. Ya, ya están los cuatro. No salto, escucho un video. No salto, escucho un video. ¡Supreme! ¡Oh, es una mierda! Prepare to fight Cuidado, cuida, cuida, cuida Nos matamos He hecho un vehículo Son literalmente Al lado ¡No! ¡Puta madre! ¿Quién está dando apoyo? ¡Nah! ¡Cállelo, cállelo! ¿Qué pasó? Oye, entiendo que tenga una M249 Pero... En serio, gasta 100 balas Uno, te creo, ya tenía ¡Suprise, motherfucker! ¡Está hackeando! ¡Se le movió! ¡No sé qué volar! ¡Eh, quieto, puto! ¡Nomás estás picoteando! ¡Verdad, me están picando! ¡Culero! Viene otro, viene otro ¡Se lo mató, se lo mató! ¡Cállelo, cállelo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Snake! ¿Estás bien? ¡Snake! 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 ¡Volando, cae en el agua! ¡Así mismo! ¡Pero en el agua! ¡No! ¡No, todavía está! ¡Están moviendo! ¡Con el puc... ¡Ah, el móvil! ¡No! ¡Con el puc...pc! ¡¿A dónde?! ¡Sí, men! ¡Me habían ruchado! ¡Saltaron en la pared y los mataron! ¡Vamos! 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 ¡No, te lo he visto! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡No, no, está tarde! ¡No, yo le disparé al chido! ¡Dice de fuego amigo! ¡Ya, po! ¡Le disparé al chido! ¡Estaba muerto en frente a B! ¡Te dije, maldición! ¡Vamos! ¡No, pues voy a eller звонarte! ¡Ah, me la ganó! F*** me pillé con 2 ¿Vamos? ¡Oh, hola Mark! F*** Use el hospital UUUUUU Jeje, guay Se lo quité a ustedes, mansino, me voy a la mierda Voy a la mala cual la tienes tú Yo no tengo nada No sé ¡No, nos metemos por detrás Chito! ¡Mátalo, métalo, métalo, métalo! ¡Mátalo! ¡Venga a Rajin�, pero espera, espera! ¡Viene otro, viene otro! Ven, ven, ven. ven 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 chito tenemos la tremenda cuarturera luego un tipo por dentro en serio? no hay tremenda cuarturera conchero no podemos ganar aquí con algo pero donde sale ese tipo? loco está la escalera ¡Está la escalera, está la escalera! Jairo Omae wa mou shindeiru NANI Buenisima Escucha a otro Ahí está, ahí está, ahí está Que viene Oh, buenísima Con la poca vida en loco Terrible de play Jajaja Creo que no nos han visto a nosotros A vuelo, el que te disparo lo mate El que te disparo lo mate No 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 Si No 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 ¡Pero hombre! ¡Dispara abajo! ¿Dónde están? ¡Están ahí puta el chido! ¡Pero están ahí! ¡El ahí no me sirve! ¡Están al frente! ¡Están al frente! ¡Ven! ¡Ven a revivirme! ¿Cómo no voy a ver el disparo abajo en el mapa? Deja de quejarte ya ¡Pero es que el grupo estaba peleando uno contra uno teniendo un compañero al lado! Estaba ahí arriba y cuando escuché disparar pensé que disparan de ahí arriba Cuando te empezaste a mover no pensé que venía de aquí abajo al lado En la próxima pelea no creo que dure ni hicieron mierda a todo el equipo Bueno, se toman el chaleco ni el chicle hasta atrás Y aparte es de la cribilla y así que no tiene el chaleco ¡Nani! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Baje uno lo está riendo! ¡Lo está riendo! ¡Buena men! ¡Nanai! 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 ¡Dame un nanai hermano! No, cansa, pero Gamel no da igual A lo mejor te levantas igual a él Sí Uy, loco